Música Nos encontramos en el salón de Adpadis, aquí en Concepción del Uruguay, dos días de feria de carreras, compartiendo el stand de difusión institucional de nuestra universidad con el de la Facultad de Ciencia y de la Salud, así que la invitación es que nos acompañe y que sea parte de esta nueva edición de la Feria de Carreras de Concepción del Uruguay. Música ¿Qué esperan una vez que terminen el colegio en cuanto a su vida como estudiante? Música Lo vemos completamente diferente a lo que es la secundaria, capaz que teniendo a compañeros ponerle desde la primaria, va a ser como un cambio completamente diferente a lo que va a ser la facultad. Yo pienso que va a ser un nivel diferente, más exigente, porque es algo que te va a definir en un futuro. Me vine a estudiar afuera, pero va a ser complicado porque voy a estar lejos de mi familia y todo y obviamente que voy a extrañar, pero bueno, va a haber que adaptarse. Creo que se me hace complicado acostumbrarme al nuevo hábito de irme a otra ciudad y cambiar la rutina y todo. Me imagino que es mucho más diferente a la escuela, la responsabilidad, el cumplimiento con todo. Yo en cuanto al estudio me imagino que va a ser muchísimo más difícil, porque el nivel de la secundaria no se compara con el nivel terciario de la facultad. Yo todavía no sé bien lo que quiero, no sé el tema también de la salida laboral, eso es lo que me preocupa de las carreras y el tema si me voy a quedar acá a estudiar o ir más fuera. Dirías un chico que viene y te pregunta, contame de tu carrera. Y bueno, es una carrera corta, de tres años, ahí te recibís como técnico, ya tenés salida laboral y son dos años más para hacer licenciatura que te sirve para hacer docencia e investigación. Pero es una carrera muy interesante, aparte es muy práctica. Nosotros, por ejemplo, que estamos en primer año, llamamos a la clínica uruguaya a observar quirófano y es muy bueno, me gusta. Que se anime, que se anime y que está bueno, es didáctico y muy lindo. Para convencer a los chicos yo diría que es una carrera distinta a la demás. Tiene un método de enseñanza más dinámico, está basado en aprendizaje a partir de problemas y es una experiencia que no la podría perder. Yo creo que como yo vivo acá en la ciudad y es una oportunidad enorme y como alumna haría todo lo posible para que se complete la carrera acá y incentivarlo a los chicos para que estudien con nosotros si es que les gusta la carrera. Y yo le diría que, bueno, personalmente siempre quise estudiar esto y en esta facultad se nos dio la posibilidad de empezar a estudiarlo y la verdad que están haciendo todo lo posible para traer toda la carrera. Así que lo convencería de esa manera. Decirles que nosotros somos los médicos del ambiente, por decirlo de alguna forma, estudiamos lo que es la salud y el ambiente, cómo afecta el ambiente a la salud y cómo afectan nuestras actividades al ambiente, digamos. Entonces tenemos que estudiar, digamos, todos los elementos que actúan en el medio. Está muy bueno porque la facultad tiene un edificio nuevo, digamos, que tiene muchos espacios verdes, es cómoda, conoces a mucha gente, tenés becas. Por eso me inscribí en lo que es la beca de difusión que ahora estoy haciendo. Ninguna carrera es fácil, pero bueno, lleva tiempo, estudio y dedicación. Y es muy lindo, es una carrera muy linda, es muy satisfactoria. Son cuatro años de carrera, es binacional, o sea que obtienen un título binacional que las habilita a trabajar ya sea en la República Argentina como en la República Oriental del Uruguay. Después hacemos todo lo que es el trabajo de la obstétrica, que sería control del embarazo, control del trabajo de parto, parto, recepción del recién nacido. Podemos hacer docencia, como estoy realizando yo, que me ubico en la carrera en biología y en obstetricia normal. La salida laboral la tienen que buscar. Uno sentado en la casa, en el sillón mirando televisión, no va a encontrar nunca la salida laboral. Yo busqué, salí y encontré. Y hace seis meses que estoy trabajando y seis meses que me he recibido. O sea que la salida laboral la encuentran. Hay una gran necesidad por ahí, hoy por hoy, de la inserción laboral. Y eso hace que se elija nuestra carrera porque es una de las grandes carreras que te insertan laboralmente, ni bien te recibís. Los esperamos con los brazos abiertos. La carrera de enfermería es una carrera de vocación. El enfermero actúa en todos los niveles. Y hoy por hoy se dedica mucho más a la docencia, a la investigación, a la extensión. No solamente al asistencialismo puro, como años atrás. Hay muy pocos de mis compañeros que estén decididos. En sí es general esto. No sabemos bien a qué decidir porque no sabemos bien qué es lo que nos gusta. Yo creo que uno con la modalidad que elige ya está pensando en qué puede llegar a seguir una vez que termine la secundaria. Pero sí, se va pensando y más o menos la orientación ya se sabe. Uno siempre tiene en cuenta los gustos y cosas que ya tiene desde hace años, pero por ahí te cambian. Y también tenés que saber que tampoco está mal empezar algo y si no te gusta buscar otra cosa. Es complicado. Pero sí, uno tiene siempre una idea. Yo, por ejemplo, en mi caso no había ido a ninguna facultad a ver todavía. Y como que traigan todo esto acá un día de clase encima, que podemos venir. Está re bien porque para no ir facultad por facultad ya te averiguás todo acá.